Reglamento o sin reglamento, hay un mandato para el Estado peruano para hacer consultas y con los estándares que establece el convenio 169 y los que ha planteado la ley. Si el reglamento no se aprobara, igual se van a hacer consultas. Si el reglamento se aprueba solo con los aportes que recoja la comisión de CONAP, CSPI, y los que puedan recoger los talleres, también tendríamos reglamento. ¿Tú has dicho hoy día en la conferencia de prensa, en la mañana que estuvieron en el local del CNA, que el gobierno actúa de mala fe y que ustedes van a irse hasta las instancias internacionales? O sea, ¿esto es una ruptura total del diálogo con el gobierno o tú crees que se puede restablecer el diálogo? Se restablece el diálogo siempre y cuando se escucha a los pueblos. O sea, nos escuchen a nosotros, compartan también las ideas, porque si hablamos de mala fe, ha habido mala fe. ¿Y por qué? Una es un maltrato total que han tenido las poblaciones, no se ha cumplido con todos los días que estaban señalados para la información y para que la gente tenga que tener una información necesaria y clara a la ley, porque la ley no ha sido difundida todavía a los pueblos indígenas, a las comunidades. No lo conocen todo el texto que está dentro de la norma. ¿Y no sería mejor en esa línea de conocimiento y restablecer la confianza con el gobierno que el gobierno...